Hola, hoy en Estatus veremos cómo el valor de las ideas y de la actividad publicitaria en nuestro país se puede convertir en un detonador de la economía de acuerdo a los principales directivos de las agencias de publicidad y de medios. Veamos. La publicidad genera ventas, las ventas generan producción y la producción generan empleos. Te puedo decir que aquellas marcas que invirtieron de manera inteligente en el consumidor, en el punto de venta, son marcas que crecieron y ganaron participación de mercado y que se han fortalecido. Si esto fuera la sumatoria de mucho más marcas y mucho más empresas, pues yo creo que estaríamos ayudando y apoyando a una recuperación económica de manera mucho más rápida. Este año, cuando siento que ya estamos saliendo de la crisis, la publicidad va a ser muy importante para volver a retomar el diálogo con el consumidor de esas marcas que o bajaron su inversión, algunas la abandonaron por razón de que tenían que tomar decisiones prioritarias con respecto a sus industrias o a sus negocios, pero creo que el factor va a ser el de acelerador, como siempre lo ha sido. O sea, rápidamente vamos a comunicarle al consumidor los beneficios de nuestros productos, las ofertas de nuestros productos y yo creo que van a ser un factor fundamental para la recuperación. Tradicionalmente, principalmente, la media da la mayor parte del dinero. En la mayoría de los mercados es el tradicional modo de inversión, porque para ellos es una necesidad absoluta y las otras personas son clientes de ellos. Así que creo que el objetivo principal de los mercados es, de mi punto de vista, correcto. Pero también creo que es más y más importante que los anuncios y los mercados también ayuden los medios y también investen en algo. Sacamos al enemigo de tu lavadora. Cambiamos las viejas aspas por el nuevo sistema LG TurboDrum que genera potentes corrientes de agua que lavan mejor sin maltratar tu ropa. No te desgastes, evoluciona. Si nosotros ayudamos a que el consumidor vuelva a consumir, valga la redundancia, productos, a que vuelva a gastar, a que vuelva a confiar en las marcas, nuestros clientes van a crecer, ellos tendrán más presupuesto, generarán más empleos ellos a su vez. Y es un círculo virtuoso que nos ayuda a crecimiento a todos. Alguien tiene que dar ese paso y honestamente nosotros tenemos que hacer lo posible. No podemos esperarnos a que alguien más lo haga. Si nosotros perdemos el miedo al fracaso, si asumimos que podemos fallar, vamos a lograr más. Seguramente Michael Jordan es uno de los hombres que más encestes logró en la NBA, en la historia. Y yo podría garantizar que matemáticamente fue el que más se equivocó. Se trata de intentarlo. Si no lo intentamos, probablemente no fallemos, pero tampoco vamos a conseguir ningún logro. Me parece que nosotros somos, hasta cierto punto, cómplices. Nos debemos devolver en parte de ese binomio importante con los anunciantes y con los clientes, en aras de ofrecerles mejores soluciones creativas de negocio, que ayuden precisamente a que el negocio de nuestros clientes, y por ende el nuestro, sea cada vez mejor. No se necesita mucho para recuperar una esperanza. Tú puedes ayudar a que esa esperanza se haga realidad. Por cada aromatizante Glade o limpiador Pato Purific que compres, SC Johnson dona una parte de sus ventas hasta reunir 5 millones para brindarles a niñas desamparadas mejores oportunidades de vida. En la medida en la que informas y comunicas al mercado de los nuevos productos, de los beneficios, de las diferencias que tienen las marcas, en ese mismo momento estás estimulando al consumo. Y en cuanto estimulas consumo, estimulas producción, estimulas empleo, y la economía crece. La publicidad va más allá de ser una actividad de comunicación superficial. La publicidad está absolutamente conectada con la actividad económica de una compañía. Es particularmente importante hoy, porque estamos siendo más y más desafiados más y más desafiados a producir mejor trabajo. Y al mismo tiempo, estamos siendo askedos a producirlo para lower pay. Y si realmente vamos a continuar a producir los resultados que hemos tenido que nos sentimos en el sistema, tenemos que invertir. Tenemos que invertir en talento, tenemos que invertir en investigación y tecnología, en order to continue to be able to deliver that level of service. And so, if we're not compensated adequately, we're not going to be able to make those levels of investment. O sea, es como un matrimonio que empieza y un matrimonio que continúa. Es la confianza de no mirarte a los ojos y saber qué es lo que quieres. Es la confianza de saber qué es lo que quiere la marca, saber si eso funciona o no funciona, de pensar las ideas y la estrategia, ya directamente sabiendo qué es lo que quiere la marca. El mundo es global, no creo que haya países que sean mejores o peores que otros. Cada país tiene su propia idiosincrasia, situación de medios y de consumidores. Pero al final es verdad que las experiencias se replican en diferentes sitios del mundo. Seguramente, además, un mercado como el español es muy cercano al mercado latinoamericano, por cultura, por idioma, por presencia de los mismos operadores. Por lo tanto, experiencias que puedan pasar en el mercado europeo o en el mercado español van a ser importantes en el mercado latinoamericano, pero el retorno también lo es. El mercado de los mismos operadores es cuestión también de relacionamiento. No es que yo te deje una idea en un escritorio o en un correo electrónico y tú la levantas al día siguiente y la evalúes. Te la tengo que entender, que vender, tú tienes que confiar en mí, que respetar, yo respetarte, entenderte, evaluar presupuesto, objetivos, competencia. Y creo que también sirve para mejorar las relaciones y la manera en que entre agencias y clientes interactuamos. Yo creo que una idea existe bajo la umbrella de un ideal. Y no solo necesitas ideas, por ejemplo, necesitas interesantes formas de conectar con ellas, así que la conectividad en sí misma puede ser una idea. Pero, fundamentalmente, en este nuevo mundo de comunicación, hay un gran fragmento de media, hay una confusión de mensajes, hay un exceso de información, y así que la gente necesita un modo de hacer un sentido de hacer un sentido. Lo que lo que nos hagan una prueba es crear esa sensación. Lo que todo lo que nos hace se juntan a una forma de entender. Y en esa whole, como si es este, que ahora crea para nuestros clientes, hay un papel para individuos, específicos ideas. Pero, en el final del día, ellos son todos aditivos. Ellos todos adden a algo más grande. Ahora, en la madera, en la antigüedad, cada año es justo crear una idea diferente, y luego ponerla en televisión, y no podía tener con relación no a lo que existió antes o lo que había pasado con el resto de los clientes. La explosión de los medios significa que hay una creación más coherente y los ideales son una manera de crecer más coherente. Hace algunos años, cuando uno quería hacer una campaña exitosa, se buscaba un diferencial competitivo, probablemente que era algo que generaba el producto de la marca, que lavaba mejor, que blanqueaba más la ropa, o cualquier otro que refrescaba más, o que era el coche más rápido, que tenía mayor caballaje, etc. Eso se articulaba de la manera más creativa posible y se martillaba a base de GRP, logrando alcanzar a un gran público objetivo con un mensaje muy claro, muy directo, en un medio que estaba poco fragmentado. Hoy, desafortunadamente, para nosotros, los medios se han fragmentado muchísimo y ya no basta. Ya no basta tener un beneficio bien articulado que parte del producto, porque además esos son igualables en 30 segundos. Esto también es un desafío, porque como industria, como anuncios, siempre pensamos en campañas. Siempre pienso en un mensaje, crea algo, lo transmito, lo transmito, lo transmito, y luego está terminado, la siguiente cosa. En el espacio social, hablamos más sobre conversaciones en continuación. ¿Cómo mantienes las cosas todo el tiempo con los consumidores? Porque si van a tener que emocionados por una idea, y van a participar y compartir, y luego de repente la idea es terminada, no van a estar contentos de eso. Entonces, lo que hemos estado tratando de hacer es pensar casi más como editores de noticias en medios tradicionales. Necesitas un calendario de edición de 12 meses, necesitas un calendario de conversación de 12 meses para saber cómo vas a fluir la historia y qué cosas vas a tener para los consumidores de hacer durante el tiempo, para que estén involucrados en la idea. Si un cliente no está involucrado y comprometido con una buena idea, no vamos a llegar a ninguna parte. Y creo que sí tienes razón, los EFIs, el ciclo creativo, premios creativos, reconocimientos, esto es su entrenamiento. Lo que estamos pretendiendo en la MAPA es lograr mejores publicistas y mejores clientes. Niña, hija, esposa, madre, amiga, todas unidas por un único lazo, el de ser mujer. Únete y cada vez que elijas la suavidad y frescura de Downy Libre Enjuague, estarás ayudando a la Fundación Mexicana para la Prevención del Cáncer de Mama. Ahora también, con la compra de Ariel, ayudas a salvar vidas hoy. El comportamiento del mundo de la comunicación en general en los últimos años ha tenido varios cambios y de hecho la transformación que se ha visto en los últimos años, pues tiene que ver justamente con la globalización, con lo que están haciendo los grandes corporativos mundiales. Creo que la infraestructura de la media tiene que evolucionar con el comportamiento de consumidores. Y ahora mismo los consumidores tienen muchas opciones sobre cómo obtener su media. Pueden conseguirlo a través de la televisión, en línea, en print, en su teléfono móvil. Recuerde que para nosotros son muy importantes sus comentarios. Por favor escríbanos a nuestro correo electrónico o en Facebook, en YouTube o en nuestra página. Continuamos. Yo creo que el mandato que nos dan los clientes es hacer publicidad que genere ventas, que genere más participación de mercado y construya marcas. Trabajamos todo el año para que nuestros clientes tengan éxito en sus negocios, vendan y construyan imagen para sus marcas. Si tú haces eso, al final seguramente terminarás teniendo éxito. No puedes obtener un premio por creatividad si no genera ventas. Al final lo más importante para nosotros, para nuestros clientes, es lo que nuestra comunicación pueda hacer por crecer sus marcas y por contribuir al bienestar de los pacientes. Las agencias somos un poco como los bancos. Cuando tú pones tu dinero en el banco, lo que estás esperando es que te lo cuiden y te lo van a crecer. Y las marcas lo que hacen con nosotros, las agencias o los medios, etc., es poner sus marcas en nuestras manos y que las hagamos crecer. Entonces en la cultura de todas las agencias está el hacer crecer las marcas. Llegó un año donde todos te dicen que hay menos y pareciera que no hay para dónde mirar. Pero entonces piensas, cuando hay menos, ¿por qué no dar más? Más apoyo, un abrazo o un chiste fácil. Porque al final son esos pequeños momentos los que valen más. Lo que realmente vale, valóralo más. Un mensaje de la familia Coca-Cola. Y creo que lo interesante es cuando una marca, como en una situación como esta, tiene un punto de vista, pero además da una oferta. Porque además la campaña se complementó con acciones promocionales, con acciones que eran relevantes en un momento de crisis para el consumidor. Por eso para nosotros este premio es realmente muy, muy importante. Un FIS es una demostración de que haces las cosas bien, de que haces una campaña que rinde resultados efectivos para tus clientes. Y al final de eso se trata la publicidad. Generar resultados para las marcas que confían en ti. No necesariamente una gran idea para ser exitosa tiene que apoyarse en millones y millones y millones de pesos. Claro que el presupuesto es importante, pero ahí es donde realmente las mejores ideas, en innovación de medios, en innovación de ideas, en uso de medios alternativos, etc., es cuando cobran vida. Ahorita las marcas, cualquier marca se quiere meter a hacer publicidad emocional, pero una publicidad emocional exitosa tiene que lograr un buen balance entre la emocionalidad de la creatividad, pero la promesa de la marca. Intensación deimmigraciosa Sinunidad Y 2 2 2 5 6 Las grandes empresas, los grandes inversionistas, son los que en el fondo hacen las grandes campañas sociales. Eso no significa que no haya muchas pequeñas campañas sociales, que haya ONGs que están trabajando también, pero evidentemente es lógico, los grandes presupuestos son los que permiten también grandes campañas de índole social. Yo lo que quisiera es que no fueran solo empresas grandes, que cualquier empresa, cualquier compañía, por pequeña que sea, y a lo que se dedique, no importa qué vendas, qué promuevas, tenemos una responsabilidad social todos. Desde que la agencia nació, una de las bases de la agencia era decir y hacer cosas que valga la pena poner en los medios, a través de que, bueno, a través justamente de aliados, como dice Aníbal, con los que juntos hagamos sinergia y pongamos cosas valiosas, pero que hagan cosas valiosas también, porque decirlo es una parte, pero hacerlo es la parte dura, ¿no? Fundación Walmart de México apoya la alimentación y desarrollo de comunidades en pobreza para que a través de su trabajo vivan mejor. Apoyando su alimentación, alimentamos también su desarrollo. En el Día Mundial de la Alimentación participa Fundación Walmart, alimentamos un mejor futuro. A lo que tenemos que aspirar es a que todos los mexicanos seamos por lo menos de clase media en toda nuestra capacidad de bienestar. Y yo creo que esto contribuye muy fuertemente como parte de un todo que todos los mexicanos tenemos que impulsar y es que tenemos que elevar las oportunidades para todos los que habitamos este país. Yo creo que sí, la verdad es que todas las empresas tienen un compromiso con ellas mismas, sobre todo con el país, con México, con los consumidores, que finalmente es el gran pueblo de México. Engagement Marketing es un concepto interesante, porque es el trabajo de todas las empresas que se han creado desde la primera caja de la caja. Desde luego el Engagement Marketing es una tendencia muy clara en la que hay que estar. Y desde luego Televisa, siendo líder de mercado, qué bueno que la adopte. Y lo que tenemos que hacer todos los mercadólogos, los que estamos metidos en la industria, es probablemente adaptar esa tendencia porque ahí es donde está el consumidor realmente. En un mundo de constante cambio como es el ámbito del marketing, es fundamental que de pronto alguna institución, un organismo de pronto esté organizando este tipo de eventos en donde se aborda la vanguardia, se aborda el conocimiento y de alguna manera nos permite constantemente la actualización. Creo que eventos como estos son muy saludos para la industria. Para obtener los ejecutivos como estos juntos en un evento de esta naturaleza muestra que la industria está muy clara en avanzar. Mucha de la conversación hoy tenía que ver con el digital y el móvil y el social, y dónde está pasando, y dónde podemos llevarlo para nosotros y nuestros clientes. Y creo que eso es muy importante tener estas discusiones en order de seguir evolucionando, y revolucionando nuestra industria a lo largo. Roberto? Ven a una concesionaria, demuéstranos que tuviste un Volkswagen, y te damos desde 10 mil pesos en la compra de un Bora nuevo. Tu Volkswagen siempre vale. Sin eso no tienes ninguna oportunidad. Esta es nuestra vista. Quiero decir, el consumidor tiene millones de lugares que pueden ir con el toque de un botón. Esa es la manera que pueden gastar su tiempo. Si no puedes ganar su atención, no tienes esperanza de darles el mensaje o la experiencia que va a cambiar su comportamiento. Y la única manera de ganar su atención es con la creatividad. También, diferentes audiencias consumen la media de diferentes maneras. Algunos, como la audiencia joven, consumen la programación de televisión en la Internet, más o menos. Así que es importante usar una combinación de plataformas en order de alcanzar diferentes audiencias y usar la media de diferentes maneras, para que trabajen mejor juntos. La suma es siempre más que las partes. La conciencia es algo que hace falta. El usuario siempre va adelante nuestro. La audiencia, el consumidor, adopta las cosas más rápido de lo que tratamos. De acomodar nuestros servicios, de acomodar nuestros productos. Y es importante que hablemos de esas cosas. También que no nos sintamos que solamente estas cosas suceden afuera. Nuestras audiencias y nuestros habitantes están adoptando la tecnología cada vez con pasos más cercanos al primer mundo, si querés. Es tan rápido ya hoy en día la explosión de todos los medios, que si no estamos todos sabiendo de todo al mismo tiempo, pues el consumidor nos está dejando atrás. Vengo a pedirte que regrese. No podemos seguir así. Nos haces mucha falta. No voy a permitir que nadie te vuelva a tratar así. Te lo prometo. Voy a protegerte. Comisión Nacional del Agua. Gobierno Federal. En la serie de las personas que se vengan a los medios de comunicación, vemos que Facebook es una plataforma de marketing, más que una plataforma de marketing. Porque en vez de simplemente ejecutar ads y poner ads en frente a las personas, lo que los marketers están haciendo en Facebook es usarlo como una plataforma de PR, una plataforma de comunicación, una plataforma de CRM, un lugar para ejecutar promociones y contests. Entonces, lo que vemos en Facebook es mucho más grande que solo una plataforma de advertising. En televisión, la gente ve televisión cuatro horas al día. Y en Internet están entre seis y ocho horas. Y México es el país número diez del mundo en Internet, número cuatro en redes sociales, número uno en blogging en Latinoamérica. Los datos duros son clarísimos. Agradecemos siempre el apoyo de todos los medios para difundir esta cultura de competitividad y de efectividad en México. Que pensamos que al final nos hace mejores como industria, nos hace mejores como profesionales y mejores como país. Como vemos, las actividades ligadas a la publicidad, como son la producción de comerciales, las activaciones y los eventos, generan empleos y una reactivación en la economía de nuestro país, gracias a los anunciantes, a las agencias y a los medios. La publicidad en la economía es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.